En mí empecé yo no sé cómo, algo bonito es que el Señor se manifieste en uno, yo he creído en Él, yo he venido a arrepentir a los pies de Él, pidiendole perdón por todo, para servirle yo a Él, Él sabe, yo hablo con él y yo le digo, Señor ayúdame, Tú sabes lo que yo quiero, Tú me conoces en mi corazón Señor, yo sé que hice muchas cosas que no eran bien, pero yo le he pedido perdón a Él, por todos mis pecados, por todo lo que yo hice, y yo siento que Él me habla, yo sabía que hoy iba a ser mi día, que Él me iba a liberar, Él me dijo a mí, Él no se va a ir sin Tú no ser libre, yo siento que Él me habla, me dice cosas, y yo le digo yo, o sea, decía yo que estaba creando, y yo le digo yo, si se lo cuento a la gente, no me va a creer, muchas cosas, Él me habla, me enseña, Amén. Gracias a Jesús, por ver, a esta mujer se le sigue hablando, mucha gente aquí, Señor, gracias a Cristo, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a mis padres, hay gente así, yo quiero liberar a gente así, bueno, a mí nunca había gente que se le viene a Dios, ¿Qué hacemos ahora? ¿Listo? Paloma.